En Cabas, Venezuela, oficial Busca de la caba y el hielo que nos vamos de paseo Andamos por Colombia, prendan los motores Andamos por Colombia, prendan los motores Andamos por Colombia, prendan los motores Prendan los motores, prendan los motores Andamos por Colombia, prendan los motores Andamos por Colombia, prendan los motores Andamos por Colombia, prendan los motores Prendan los motores, prendan los motores Prendan los motores que nos vamos de paseo A la playa de Venezuela, uy que la creo Una pola light tempo, que yo no veo Ay, el sueño que yo más deseo Me voy con una colombiana No me busquen, voy mucho menos mañana No me verán el fin de semana Porque siempre ando con mi dama Nos vamos pa' la playa de paseo En una encaba y no lo veo Nos vamos pa' la playa de paseo En una encaba y no lo veo Prendan los motores, ya tu sabes como es Pa' la playa de Venezuela me voy otra vez Ya mate a la chica, ya mate a tu aquel Ya tu sabes que la noche se encendió otra vez Placata, 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 placata Mira, 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 mira como es Placata, 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 placata Mira, 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 mira como es Muévelo, rico, mami, repítelo Mami, te repito, tú sabes que estás muy rico Nos vamos de paseo pa' la playa de panchurrico O pa' choroni, vacilamos, bien rico Mujeres, qué rico se menea Bajo la lluvia y la chimenea Hoy amanecemos, como no lo crea Y tal vez nos vamos de paseo Otro dice, nos vamos pa' la playa de paseo Mujeres, bienvenida en caba y no lo creo Vamos pa' la playa de panchurrico Mujeres, bienvenida en caba y no lo creo Mujeres, bienvenida en caba y no lo попробon'. Para cultivar, bienvenida en caba y no lo buffet Los motores, bienvenida en caba y no lo 방송 Vajado in caba y no LO ¿Qué tal los motores? Colombia, la casa Llegamos con todo Venezuela O bien pelado También así Ninguno, ay Dios ¿Están Venezuela oficial? Gracias, Chocé, gracias Bendiciones para todos, graba el mango, graba el mango De bendición ¿No? Como me lo planifique A ti mismo fue, gracias Dios mío Bueno, no te diste billeteos No, no, no